Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy les traigo un vídeo muy especial Algunas combinaciones y consejos para que puedas combinar de la mejor forma tu anorak o tu trench quad Una prenda bastante clásica, bastante más común en Estados Unidos y en Europa que pronto en Latinoamérica Pero de todas formas es una prenda muy cool, con mucho estilo, que a continuación te voy a dar unos tips para que las combines de la mejor forma Y también quería decirles que estos meses he hecho muchos vídeos sobre chaquetas para hombres Espero que ustedes estén en un paso por el canal y las conozcan todas Y puedan ver cuáles se adaptan más a su estilo y a sus necesidades Y bueno amigos, empezamos con lo primero que transmiten estas chaquetas Un anorak, transmite preparación y protección, ya que esas reflejan una actitud de estar listo para enfrentar el clima adverso Con un enfoque en la funcionalidad, también sugieren una actitud aventurera Sugieren un interés por el aire libre y las actividades al exterior, ideales para quienes buscan explorar y aventurarse También ofrecen una sensación de seguridad y comodidad, asegurando que el usuario se mantenga cálido y seco Y también enfatizan un diseño orientado a la eficacia y a la utilidad Con características como capuchas y cierres a prueba de viento Ya eso sí serían algunas más particulares para algunos climas adversos Y bueno amigos, segundo punto, consejo muy importante con qué colores combinarlas Estas chaquetas vienen muy bien La puedes combinar con ropa de color negro por un estilo elegante y versátil Que combina bien con casi cualquier color También la puedes combinar con gris claro, ya que con este proporciona un contraste suave y moderno Ideal para un look neutral También combinarla con ropa de color verde bosque Con este ofrece un tono natural que complementa bien el diseño de la anorak También puedes combinarla con ropa de azul colbato, de azul cobalto, perdón Ya que con este introduce un toque de color vibrante y refrescante sin perder la funcionalidad También puedes probar combinarla con naranja quemado Ya que con este aporta un toque de color cálido y enérgico Que destaca sin ser demasiado intenso También puedes combinarla con ropa de rojos oscuros como el vino tinto o el burdeus Ya que con estos proporciona un toque de sofisticación y profundidad sin ser demasiado brillante Y por último con el clásico beige o marrón Ofreciendo un estilo de arroz hoy natural Y al para una apariencia que se mezcla con el entorno Así que bueno amigos como pueden observar puedes ser muy creativo Y puedes combinar tu chaqueta con muchos colores Y a continuación te voy a decir con que colores evitar combinarla o vestirla Yo te recomiendo que la evites usar con colores neón Como un verde fosforescente o un cian por ejemplo O un magenta ya que con estos colores pueden chocar con el diseño práctico Y la funcionalidad de la Norag Y tampoco la combines mucho con colores pastel como el azul claro o el lavanda Ya que pueden resultar demasiado suaves y no complementar la robustez de esta particular chaqueta Y también algo muy lógico es que la evites combinar con tonos similares al de tu chaqueta Si por ejemplo tu chaqueta es un gris oscuro Evita combinarla con un tono similar Ya que puede resultar en una apariencia sin contraste y poco llamativa Y bueno amigos si les está gustando este video No se olviden dejar su me gusta Para así apoyar el crecimiento de este canal Y por último vamos a ver en que ocasiones te recomiendo usar esta chaqueta Esta viene bien para actividades al aire libre Es perfecta para senderismo, esquí o cualquier deporte exterior Que requiera protección contra el viento y la humedad También viene bien para condiciones meteorológicas adversas Esta es ideal para días de lluvia, nieve o viento fuerte Proporcionando una capa adicional de protección También la puedes usar en viajes y excursiones Esta chaqueta es adecuada para explorar destinos con climas fríos o variables Garantizando confort y funcionalidad También la puedes usar en eventos casuales en exteriores Perfectas para actividades al aire libre Como ferias, mercados o paseos en el parque durante el otoño o el invierno Y también la puedes usar en trabajos en exteriores Ideal para quienes trabajan al aire libre Y necesitan una prenda resistente y protectora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!